Nos saludamos a Jorge Pujol, médico especialista en obesidad. ¿Cómo va Jorge? Bien, bien, bien. Bienvenido. ¿Cómo se hace prácticamente para identificar esto? Bueno, en la obesidad tenemos una clasificación mundial que nos ordena, que es lo que se llama índice de masa corporal. Sí. Que es una fórmula que es peso sobre la talla al cuadrado. Es decir, todos tenemos que saber cuánto medimos. Peso sobre talla al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si vos medís un metro cincuenta, es un metro cincuenta por un metro cincuenta, ese resultado, agarrás tu peso, lo dividís por ese monto y te va a dar un valor. Generalmente el valor te puede dar 18 a 22, que es el rango normal, y después va subiendo la escala y a partir de 30, de 35, perdón, empieza a ser obesidad tipo 2. Tenemos la obesidad, el peso normal, la pre-obesidad, la obesidad, y después la obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Es una clasificación de esquematización. A partir de 35, consideramos que el paciente es obesidad tipo 2, y a partir de 40, obesidad tipo 3, que son... Por este es el índice ese que da el número de edad. Es el índice de masa. No, estamos hablando de edad, digamos. No importa, exacto, no es por edad. Es peso sobre talla al cuadrado. Entonces, es un numerito categórico que te dice que medís 30, en fin, podemos sacar la fórmula. Pero lo concreto es que los médicos hacemos el índice de masa corporal y certificamos si el paciente es grado 2 o grado 3, que es lo que está involucrado en el famoso código para la prevención y vacunar a los pacientes mayores de 50 años con ese índice. Pero, ¿a partir de qué número se empieza a vacunar? Ayer una señora me decía, me dio 35, me vacuné, me decía. Exacto, 35 ya es obesidad tipo 2. Y las otras obesidades, ¿no? 34.9 es el punto máximo de obesidad tipo 1. ¿Y esa obesidad no se está vacunando hoy? Esa obesidad no se está vacunando. O sea, a partir de 35. 35 es un tema, obviamente, como en medicina tenemos que ponerle un límite. 35 es el valor que te separa entre grado 1 y grado 2. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener claro es que, ¿viste cuando vos te golpeás fuerte? Que se te inflama, por ejemplo, vos tuviste un accidente y salís del choque del auto y tenés varios lugares donde estás golpeado, entonces tenés un elemento inflamatorio. Sí. Bueno, ese proceso inflamatorio es un proceso que ocurre en el cuerpo, donde nosotros vemos que, evidentemente, está rojo, caliente, porque el cuerpo tiene la capacidad, cuando hay inflamación, de liberar sustancias que producen una gran edema, circula mucha sangre y el cuerpo se repara con esa condición. Correcto. Bueno, cuando nosotros engordamos, producimos algo parecido. El proceso de engorde y de obesidad es un proceso inflamatorio, generalizado. Si vos tuviste un accidente y te golpeaste por todos lados, inmediatamente te agarrás una virosis, te la agarrás fuerte, porque en realidad el cuerpo tuyo está abocado a un proceso inflamatorio previo, entonces encima agregarle otro más es distinto la forma de poder encarar una infección. El coronavirus es un virus que tiene la capacidad de producir un proceso inflamatorio muy importante, sobre todo a nivel pulmonar. Exacto. Pero está más generalizado. El coronavirus todavía es una patología con ciertos rasgos de desconocimiento, ¿de acuerdo? Pero vemos que hay mucho proceso inflamatorio. Entonces, la población que tiene un BMI arriba de 35 es una población que tiene un proceso inflamatorio de base muy importante. Si vos le agregás una infección de coronavirus, es la población que claudica con más facilidad, ¿de acuerdo? Por eso que se ha tomado la previsión de vacunar primero a esta población antes que a los delgados, ¿de acuerdo? Exacto. Esta comprensión es importante darlo porque por ahí uno dice, bueno, ¿por qué ello y no yo que también tengo más de 50 y podría tener una enfermedad, etcétera? Obviamente los obesos, siempre hemos hablado acá que la obesidad es una enfermedad, ¿de acuerdo? No es un proceso estético. Y como toda enfermedad va asociada, concatenada a dos enfermedades que van de la mano, que es la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2. Es muy frecuente que esa población tenga hipertensión y tenga diabetes tipo 2. Sobre todo cuando la obesidad es grado 2 y grado 3. Ahí ya la posibilidad de estas enfermedades son casi seguras. Entonces, si el paciente todavía no es diabético, lo va a hacer en cualquier momento. Entonces, sí son pacientes que tienen que ser vacunados prioritariamente, porque son los pacientes que mayor índice de internación tienen, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que tengan un BMI arriba de 30, BMI o índice de masa corporal, arriba de 35 tienen que vacunarse. El 35 se rió. El 35 se rió. ¿Eso lo mide solamente el profesional médico? Porque hay como aparatitos también que lo miden, ¿viste? Que a lo mejor vos podés decir, bueno, lo mido yo mismo, ¿cómo lo hago? Es una fórmula, vos te medís y te pesás. O sea, lo único que necesitas es tu talla y el peso. Pero viste que para vacunarte tenés que ir con el certificado también del médico. Bueno, en realidad están pidiendo un certificado médico. Claro. Te cuento que nos han vuelto locos con el tema de los certificados. ¿Y cómo sería? Porque todos los colegas tienen que hacer un certificado médico del índice de masa corporal, que es una fórmula sencilla. Bien. Han pedido un certificado médico. O sea, que no hay posibilidades de que un enfermero o cualquiera de las profesiones que son colaboradores de la medicina, como enfermería, psicología o nutrición, puedan hacer un certificado de estas características porque no lo dice el gobierno. Claro. Está claro. Tiene que ir al médico para poder vacunarse. Esto lo puede hacer cualquier profesional de salud. Inclusive, también lo podría hacer allá o cualquier administrativo, porque es peso sobre talla al cuadrado. Pasás, pasás, es una cuestión... Lo que pasa es que tiene que estar en la carga. Cuando uno se inscribe en la carga, tenés que adjuntar el certificado, que ese es el problema que está teniendo mucha gente, que se olvide eso y después dice cómo hago para cargarlo. O sea, en el momento de inscribirse hay que cargar el certificado. O les piden que lleven el certificado. También después para vacunarte. Exacto. Doble vez, digamos, sería. Exacto. ¿Por qué? Porque se puede truchar en el online, entonces como que lo cargas y lo tenés que llevar al momento de vacunarte. O sea, hay un colega que se está siendo responsable del dato que está dando más allá de esto. Obviamente porque es un privilegio que le estamos dando a un sector que necesita este privilegio para evitar el riesgo. Como dice Anita, la medición casera, digamos, es para uno saber en qué nivel estoy, pero para vacunación hace falta la certificación médica. Hago la fórmula, me da menos de 35, bueno, no vayas al médico porque el certificado no te va a salir. Claro. Y tampoco te pongas a comer para llegar a 35, porque ahí pasa esa especulación, sí. Suena gracioso, pero en la desesperación por tener la vacuna, hay gente que sabe, me faltan 4, 5 kilos, empiezan a sacar cuenta y hacen eso. Y lo habrás visto en el consultorio. De acuerdo, o pacientes que vienen adelgazando y dicen, uy, doctor, justo ahora que tengo esta posibilidad, bueno, está bien. A veces vemos que hay una zona gris, ¿no es cierto?, donde si el paciente obviamente tiene 35, 34.9, pero es un diabético, tiene un hipertenso, es un paciente que tiene una patología cardiovascular. Acordémonos que la obesidad también va de la mano de una patología muy frecuente que es la trombosis arterial. Todo el proceso tromboembólico. Entonces, y también hemos visto que muchas vacunas tienen esa posibilidad escrita. En realidad, yo les digo una cosa, hay 70.000 efectos secundarios definidos con vacunaciones en todo el mundo. Esto lo digo porque en realidad el mundo tiene que saber que estamos en un proceso innovador, ¿no es cierto? Hay todavía cosas que faltan definir, hay consensos que no se han hecho. Yo sigo consensos mundiales que se hacen cada 15 días de la Universidad de Barcelona y sinceramente las cosas están bastante lentas para lograr consensos. Pero está claro que la obesidad es un factor de riesgo y nosotros tenemos números en Mendoza donde la mayoría de los pacientes lamentablemente que han ido a terapia y no han salido de la terapia son obesos, han sido obesos. Y algunos pueden tener temor a colocarse la vacuna a muchos por esto que vos decís, Jorge, de la trombosis, que conmigo no va a vacunarse. Me comentaban también que haz la de la trombosis, o sea, porque se enteran ahí cuál es la que le van a poner. Claro, o de golpe dicen, no es la vacuna rusa, es la otra, doctor, ¿qué hago? Me va a dar la trombosis. No, no te va a dar ninguna trombosis. Los efectos secundarios son, es como los prospectos de los medicamentos. ¿Viste cuando vos agarrás un prospecto de medicamentos? Si lo lees no lo tomás. Si lo lees, decís, por Dios, pero te lo lees. Es la verdad, si lo lees no lo tomás. Te salen prospectos enormes. Bueno, hay que saber que esos efectos secundarios es del 2%, 2 por mil. A veces son porcentajes muy pequeñitos, pero tienen la obligación de definirlos. Entonces, bueno, esos datos no significan que vos vas a estar en ese grupo. Cada 100, uno puede tener ese problema. 99, no. Entonces, bueno, ¿por qué vas a estar vos en el grupo del 1%, por ciento? Obviamente que si hay un riesgo, los médicos generalmente le damos antitrombóticos a los pacientes. O sea, antitrombótico, para que la gente no se complique mucho, es la famosa aspirina. Sí, sí, hay otro también. La aspirina tiene un efecto antitrombótico. Obviamente tiene que ser evaluado por un médico, porque hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de anticoagular a un paciente. Pero generalmente en obesidad nosotros anticoagulamos. De base, porque son pacientes de riesgo. Recuerden ustedes yo cuando era muy obeso, que hice un cuadro neurológico por trombosis. Y fue una trombosis producida estrictamente por el hecho de que era obeso. No era porque tenía ninguna enfermedad hemática, nada por el estilo. La obesidad produce una tendencia innata a producir trombosis. Por esta cuestión inflamatoria, que la sangre está llena de elementos que hacen al juego de la inflamación. Yo me acuerdo cuando te pasó, vos viniste al programa y contaste que tuviste como señales por ser médico, te diste cuenta a tiempo, te llevaron rápido. Yo usé el medicamento adecuado, exacto, porque hay todo un mecanismo de acción que tenés 24 horas de tiempo cuando tenés un ACV. Yo tuve un ACV. Sí, sí, sí. Tenés ese ACV para poder actuar. Obviamente a partir de esa famosa fecha tomé la decisión de hacer el cambio, ¿no es cierto?, de vida y todo lo demás. Pero este es el dato que tenemos que tener en cuenta con respecto a la obesidad. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que la obesidad no es una patología estética. Esto yo lo quiero reforzar. Porque muchas veces uno ve que la obesidad la estamos analizando desde el punto de vista estético. ¿De acuerdo? Y esto es una enfermedad. Es una enfermedad donde hay un factor psicológico. Hay que tener en cuenta muchos elementos sociales, culturales, psicológicos. No solamente la nutrición, que en realidad es algo paralelo. Pero es una patología multidisciplinaria con múltiples causales genéticas. Y hay que tenerlas todas en cuenta para poder jugar adecuadamente en este equipo. ¿Se están viendo muchas personas jóvenes con este tipo de problema? Bueno, obviamente lo que está ocurriendo es que la obesidad es una patología que está afectando cada vez más a personas jóvenes y niños. Claro. Nosotros por primera vez estamos viendo niños con síndrome metabólico. O sea, chicos que están haciendo la diabetes. Es algo terrible, ¿no es cierto? Pero bueno, el sedentarismo. Lo que nos está pasando en la pandemia es que los chicos están en las casas, están quietos, están muy tecnificados. Y eso a veces los hace producir un mecanismo que no es sano. Porque a veces, bueno, vos sabés que la forma de quedar quita a un chico es a dándole de comer. Todos nos pasa. Tenemos cultura desde que nacemos. O premiamos con la comida. O premiás con la comida. O premiás con la comida. O cuántas veces el bebé llore y le ponemos la mamadera. Y aunque te parezca mentira... Y le da la papita. Exacto. O el nene molesta y le da la bolsa de papa. Exacto. La comida siempre es un elemento de tranquilidad para el resto. Entonces, lamentablemente, estamos viendo procesos de obesidad cada vez en personas más jóvenes. Y personas más jóvenes con patologías. Y personas más jóvenes que por ahí nos sorprenden. Nos ha ocurrido. Yo he tenido... Desgraciadamente, y obviamente la alerta tiene que ser muy importante, estamos viviendo una situación muy caótica. Porque estamos viendo amigos. Gente de nuestra edad, de nuestra generación, de 50 años, que han fallecido. Y uno dice, ¿por qué falleció? Si estaba bien. Lo hemos visto. Me tomé un café la semana pasada. Bueno, sí había un dato. Era gordo. Y sabemos que cuando era gordo, algo más había que él no sabía. Porque el problema de la obesidad, que es silenciosa la patología. Es decir, que vos, la hipertensión, la diabetes, no son diagnósticos que vos te das cuenta de un momento para el otro. Claro, sino cuando está desarrollado... Exacto. Porque la diabetes del obeso no es la diabetes que le falta insulina. La diabetes de la insulina es una diabetes que debuta en forma traumática, brutal. El paciente de un día para el otro hace una crisis. En cambio, la diabetes del obeso, que se llama tipo 2, es una enfermedad silenciosa, que lentamente vos vas haciendo hiperglucemias, vas haciendo aumento de triglicéridos, que es la grasa que se forma en los diabéticos, en las personas también que engordan. Y esa grasa que es la que depositamos en la piel, cuando vos ves a un paciente obeso, la grasa esa que ha aumentado en su cuerpo son los triglicéridos. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos empiezan a aumentar y uno no toma conciencia. ¿Podemos repasar quiénes se pueden vacunar, teniendo en cuenta la edad, desde 50 a 59, y cómo tienen que hacer para saber si son las personas aptas para recibir la vacuna? Bueno, fundamentalmente es medirse, ver la talla, eso se llama talla. ¿Multiplicado por 2? Multiplicado por 2, eso lo ponés abajo, entonces el peso sobre esa multiplicación. ¿Peso dividido es el resultado de la talla a la altura por 2? Exacto, la talla o la altura por 2, entonces si vos sos una mujer, ponele, hagamos un metro 50 por un metro 50, te da un numerito, pesa ponele 80 kilos o 90 kilos, dividido ese numerito, te va a dar un número final. Si ese número final es arriba de 35, estás perfectamente indicado que te podés hacer, tenés un privilegio para vacunarte antes que el resto de la población. Y siempre teniendo más de 50. Y siempre teniendo más de 50 años, por supuesto, que es el otro límite que se ha fijado. Exactamente. Jorge, gracias. No, gracias a ustedes, felicidades.